Esto no es una lejía Tú me recuerdas el prado de los soñadores El muro que nos separa del mar Si es de noche Tú me recuerdas sentada Ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en las alas Si vivos o muertos Si vivos o muertos Me quito el rostro y lo doblo Encima del pantalón Si no he de decir tu nombre Si ajeno se esconde No quiero expresión Suelen mis ojos tener Muy preciosos sueños Rizueños Tú me recuerdas las calles de la Habana Vieja La catedral sumergida en su baño de Texas Tú me recuerdas las cosas No sé Las ventanas Donde los cantores nocturnos cantaban Amor a la Habana Amor a la Habana Esto no es una lejía Ni es un romance Ni un verso Más bien una acción de gracias Por darle a mis ansias Razón para un beso Una modesta corona encontrada en la hora Tú me recuerdas el mundo de un adolescente Un seminillo asustado Mirando a la gente Un ángel interrogado Un sueño acostado La maldición La blasfemia de un continente Y un poco de muerte Y un poco de muerte